...una virgen del Pilar... Ya hemos llegado a la concentración de Miesca. ¿Cómo estás? Tenemos todo completo. Me voy a la carne de gallina. Asistimos a un reencuentro. ¿Qué tal? ¿Reencuentras aquí? Ah, emoción. ¿Año donde sea? Yo nací en Barcelona, pero mis padres de Teruel. ¿Os podéis imaginar el compañerismo que hay? Tú vas a bailar con él. Ya no solo las Jotas, sino el poder venir juntos. Hay peleas por teléfono para coger sitios. Esto es maravilla. Que sois catalanes algunos. Calma, calma. Marchando a la mesa 16. De ternera de la tierra de Miesca. Mala fuera lo normal. Tolerida. ¿Cómo se lleva una aragonesa durante 50 años? Si algún dinero tengo es gracias a ella. ¿Qué tiene Aragón para que se añore tanto? Una nobleza que no hay en toda España. Aragón es muy hermoso. Una vez al año, aragoneses en la diáspora vuelven a su tierra. Qué chulada. Allí en Barcelona, por ejemplo, no hay muchos sitios donde puedas encontrar esto. Mira qué bonitas. Este por 15 se lo lleva la gente, ¿no? Todas las personas que están aquí posiblemente se vestirán una vez al año, por lo menos. Y hay gente que se va de aquí vestirada arriba abajo porque se ha dejado la maleta. ¿Cuánta caja has hecho? ¿Más o menos? No, no tengo nada de nada. Y otra vez vuelvo a buscarte. ¿Has de 200 litros? Sí. Saludo a la familia de Pedrola. Mi madre de Gelsa, mi madre de Abita. Esto es muy complicado, ¿eh? ¿Te sientes más aragones o catalán? 2.000 personas rinden homenaje a Aragón. Quedan 24 horas. ¿Él ya no es aragones? Ya no. Toda esta gente mayor que marchó de Aragón a otro territorio de España y ahora vuelven. Hay sitios que hay chiquillo, padre y abuelo. El abuelo le cuenta el nieto. Yo me considero catamaña. Un deporte nuestro. Hay que defenderlo. No es de Alcalá de Nare, vamos a ver todo. De aquí no nos hemos venido ni Dios. Salama de Aragón y no sabe uno de lo que habla. Maña. Sí. Pero maña. Cuidado. Todo un año de trabajo para mostrar lo mejor de cada casa. Hasta cenar no nos queda rato. Me casaría allí en el pueblo, había poco. ¿Mina o tejería? Y aquí donde se cambian, duermen también. Mira, mucha gente sí. ¿Dónde te toca a ti? Aquí. Tiene tela, ¿no? La almohada. De explugas. Nacido en Ejulbe. Yo soy catavana. Me enamoré de un maño. Lo tenía todo. Y yo le decía, me tienes rendida, hijo mío. No sé por qué, pero me pongo estéril. Es el único testigo de la año que me pone muy nerviosa. No puedes hacerlo mal hoy. No, no, no podemos fallar. Recuerdo pues de dónde viene mi marido y de dónde está. Que me enganché en Aragón para no soltarlo hasta que muera. Te vemos emocionada. ¿Y eso? Somos de Bilbao, pero que nunca nos olvidamos de Aragón. Pasamos con ellos 48 horas muy intensas. Echamos de menú a Aragón. Está con su millón. ¿Qué te va a quedar todo rápido conmigo, hijo? Tenimos de Blanes. ¡Eh, eh, te voy a salir en Aragón! Nueve por bandeja lleva. Aragón vengo todos los años. Me cuesta olvidarlo luego. ¿Qué se marchan ahora ustedes? Que se me emociona. Esta noche, en Unidad Móvil, volvemos a casa. Cuidadosos y mucha salud para los dos. Y de recuerdos en alma. ¡Buen viaje! Volvemos en seis minutos. Volvemos en seis minutos. Ya hemos llegado a la concentración de Miescas. ¡Bien! ¡Pasadlo bien! ¡Bien! Buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde dónde venís, Martín? Venimos de Terrassa. Venimos muy contentos y muy ilusionados. ¿Cuánta gente? Aquí no para de bajar gente. Venimos 69 personas. Dormimos aquí y comemos ahora. Y a las cuatro de la tarde bajamos a Miescas. Los de Lausán, allí. Lausán, allí. Casa Diego. Ahí. Casa Diego, ¿vale? Buenos días. Buenos días. ¿Mucho jaleo? Sí, mucho. Pero no es malo, ¿no? No, no, para nada. Estamos contentísimos. ¿Cuántas habitaciones tenéis este fin de semana acogidas? Lo tenemos todo completo. Tenemos ocho apartamentos y dos habitaciones. Lo tenemos todo completo. ¿Vosotros sois de segunda generación, de primera, de tercera? Yo he nacido en Barcelona, pero mis padres de Teruel. Yo he tenido a mi madre cantando, ahora mis hijos bailan, cantan y, bueno, yo también. Aquí es que nos dejamos todas las cosas, nos podéis imaginar el compañerismo que hay. ¿Y qué tiene de especial este mantón? Pues nada, que me lo compré yo en Córdoba. ¿Tú vas a bailar con él? ¿Qué? Ya no es solo las Jotas, sino el poder venir juntos y pasarlo bien. La gente que lo veis de año en año. De otros centros, el autocar, desde que salimos de allí, de Terrassa. No sé si es frío o si se me pone la carne de gallina. Se te pone ya, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver a los otros socios a ver si están bien. Cuando dan la bandera de salida, casi 40 grupos buscando sitios de alojamiento. Como las ciudades o los pueblos donde nos vamos a hacer la concentración suelen ser con poca capacidad hotelera, pues tenemos que buscar y repartirnos por todos. Entonces vemos que todo el mundo está llamando continuamente. Hay peleas. Hay peleas por teléfono para coger sitios. ¿Ustedes? Yo soy la jefa de aquí. Ya, yo soy Martín. Uri. ¿Todo bien? Sí. Ah, está muy bien, ¿eh? Nos va a encantar. Sí. Nos estábamos diciendo que, oye, para venir a ti, para llevar de matrimonio, no sé lo que sea. ¿Cada año es en una provincia? Sí, sí, sí. ¿Y este año toca Huesca? Y este año ha tocado aquí. Hemos estado en Ateca, en Munébrega, en Ainsa. Es muy activo, Martín. Sí. Comprendo que cuando se va... Y preciso. Y buena persona. Pero hay que decir también que esto es maravilla. Ir con estas personas es una maravilla porque todo el mundo se comporta muy bien. Y además, con alegría, hemos ido todo el camino cantando. Me han pagado la ronda de los cortados. A ver, a ver, que sois catalanes algunos. Sí, amigos. ¿Cómo hacéis? Votes. Pues sí, paga, que no llevo dinero. Joaquín. Yo no me encargo, ¿eh? 40. ¿Y yo 40? 20 de momento. 20 de momento, pero eso se acabará. Se acabará a media tarde. A la comida. Vámonos. Calma, 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 calma. Cuida, cuida, vigila. Estos son los que digan. Bueno, a ver si te la pegan por menos una perra gorda, ¿eh? He intentado meterlos al maletero, dígame. ¿Esto lo financia cada casa de Aragón o cómo se financia este viaje? Es la Federación de las Casas Aragonesas del exterior. Lo financia parte del viaje y lo demás lo financia el centro aragonés. ¿Por cuánto le ha salido el viaje a cada socio esta vez? A 90 euros. ¿Qué van a tomar? Yo tiras con chorizo y pescado. Marchando a la mesa 16. Es una de pechugas y termina tres de estofado. Hemos querido hacer un poco de comida bien casera para que la gente le dé a las judías blancas, que son muy típicas, el estofado de ternera que han hecho... ¿Ves? Este apelón de estofado de ternera de la tierra de Viescas. No, 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 no es lo normal. Ojalá fuera lo normal. Usted es la madre, ¿eh? Yo soy la madre y la dueña. ¿Y la dueña? Y la cocinera de afición, que no soy... ¿Y usted? Yo es el amor de trabajo. ¿Cuánto cuesta el menú aquí? Pues entre semana dos euros. Tres platos de primero, tres de segundo, vino, café y postre. Venga, gracias. Siempre que pida gente lo que pida. Entre cor, chuletones, conejos, coderlices, costillas, marguitos, toda la brasa. Brasa de leña, ¿eh? ¿De dónde es usted? Yo, de la herida. Yo, de la herida. Yo, de la herida. ¿De la herida? Nada más llevamos 50 años casados, o sea que le viene de lejos. ¿Ante ayer? Ante ayer. ¿Cómo se lleva una aragonesa durante 50 años? Muy bien. Yo, si suerte he tenido, es de encontrar a una mujer como ella, ¿eh? ¿Sí? Claro, el agua. Y no es por hacerle la pelota. Si algún dinero tengo, es gracias a ella. ¿Y usted de dónde es? Yo, de Cetina. ¿De dónde la contradanza? Sí, señor. Famosa en el mundo entero. Y de donde se casó Quevedo, se añora cuando está uno fuera. ¿Qué tiene Aragón para que se añore tanto? Ay, pregúntenoslo a los de fuera. ¿Qué tiene? Una nobleza que no hay en toda España. Aragón es muy hermoso, pero muy desconocido. Nos tenemos que vender mejor. Mira, es desconocido, ¿eh? Yo soy de Granada, ¿eh? De Granada y vive en Tarrasa. Vivo en Tarrasa, casado con una maña que es de Alarba de Calatayú, ¿eh? Sí. Y entonces, yo también canto jotas. O sea, un andaluz que vive en Tarrasa cantando jotas. Cantando jotas. Sí. Sí. Es raro eso. Es raro eso, ¿eh? Además es joeta. De los vientos vivo yo. Sé de dos que tienen alas. Son el Cierzo y Tramontana. Uno pregón a Aragón, otro a tierras catalanas. A los dos he visto yo. Que van juntos y cabalgan. 98 bocadillos de jamón con tomate, que son los que más habíais pedido. De aquí tenéis fruta para todos, plátanos y naranjas muy buenas. Muy bien. Se están preparando la cena. Con queso y tomate. Porque luego en Viesca nos juntamos tal cantidad de gente que es difícil cenar. Entonces, ya al mismo restaurante que nos da la comida, le decimos que nos prepare bocadillos con una fruta. Hay que aprovechar mucho tiempo. Entonces, comer viendo el festival es muy agradable. Hay que decir al chofer que coja bien las curvas ahora. ¿Quién quiere bocadillo? Samuel, dos de jamón. Cógete dos frutas. Hemos venido a Aragón. Un beso a Gutanda. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Viescas. ¿Habéis tenido un buen viaje? Sí. Bueno, me alegro mucho. ¿Vais con ronda ya? Sí. Vale. Entonces, ahora mis compañeras os acompañan. Ya acudís a la plaza, que es donde es la recepción de los grupos. Dentro, como es la Francia. Caso de Aragón de Tarruso. Muchas gracias. Por los pelos, pero habéis llegado a que os pongan la cinta, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos llegado. Mira, este año, este año es la verde, oscura, esta. Esto es lo que a mí me da vida, mi banderín. Sí, ¿por qué? Porque soy aragonesa, vivo en Cataluña y necesitaba una excusa para ponerme el traje de baturra. Anteca 2012, Ainsa 2010. Sí, Castellote el 2011. Y esta es de las más antiguas, ya, el 99. 99, Rubielos de Mora. Ella es la reina del Centro Aragones de este año, Alba, la más guapa del centro. ¿Y eso qué significa, ser la reina? La principal de todos los eventos. Ella es la que representa la Casa de Aragón en el Pilar, el Día del Pilar, supongo. Sí, sí, sí. También en el aniversario. ¿Y ahora qué toca? ¿Ahora ir a dejar las cosas y ya preparar el festival? Sí, esta noche el festival. Nos toca actuar a las 10 de la noche. A ver. Venga, merci, ¿eh? Siempre llegáis tarde, los de Tarraza. Siempre, siempre. Oye, está ya el final. Venga. Suelta el bocata, ¿eh? No puedo más. Y me quedan 24 horas. Vamos a empezar a maquillarnos, a peinarnos, a vestirnos. Vamos a tomar una cerveza ahora. ¿Os venís? Ya estamos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a tomar una mirinda. ¡Ay, con la calma! ¿Reencuentras aquí? Sí. ¿De dónde sois vosotros? De Sabadell. Mi padre es de Peraltí, de aquí de Huesca. ¿Y qué sentís? Mi abuela era de aquí, de Huesca. ¿Ah, sí? Sí, es mucha emoción. Cada año donde sea. Bailábamos las dos en Sabadell. ¿Sí? Además, vivimos al lado y nos vemos aquí. Este chiquitito, chiquitito, lo vi yo. Así. Hacía, Óscar la punta, Óscar el tacón. Y ahora me lo dice él. Anda, anda, está. Le dabas con plases a él. Sí. Y ahora se lo dice. Sí, ahora este. Vamos a ver si comemos algo o qué. ¿Comer algo? Es bonito, ¿eh? Este pueblo. Sí, a mí me encanta. Nunca había venido yo. ¿Qué habéis comprado, por favor? Nada. Nada, nada. Pues venga, a comer. Esto es de aquí, ¿no? Sí, esto es típico de aquí. Dobladillos artesanos, mira, por ejemplo. Este dobladillo está muy rico. Venga, va. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal ha venido para Viescas este encuentro? Pues muy bien, ha venido muy bien. ¿Cuánta caja lleva lo que lleva de día? Bueno, caja, caja, pero estamos alegres. Hombre, no está mal. La caja no está mal, pero estamos alegres. ¿Desde dónde viene usted? Ay, te digo yo, vengo de Gerona. Entre las dos que vais, os lo coméis en un momento. Cogemos un y nos lo comemos. Venga, va. Venga, va. Yo me fui a Alemania y de Alemania la empresa me mandó a Planes. Volver a casa siempre es volver a tu tierra. Los orígenes son los orígenes, tú. ¿Entiendes? Que pierde el origen, pierde todo. ¿Dónde son ustedes? Aragoneses. Aragoneses. Pero en Tarragona. Que llevo 43 años en Tarragona y yo soy aragonés. Aragonés, aragonés. Aragonés y además del Bajo Aragón. Eso es más todavía. Hombre, hay mucho más. De la ruta del campo. Madre, hija, nietos bailan la jota. En el Centro Cultural de Aragón de Tarragona. Todos. Todos juntos. ¿Él ya no es aragonés? No, ya no es. ¿Él ya es? Yo todavía soy y mi hijo todavía no. Esto es de Biosca. Quiere ir a los juegos. ¿Quién? Martín. ¿Y dónde están los juegos? Lo sé. Hacelo por allí. ¿Aquí son los juegos? Ahí está. Mira, que está jugando el Pele. Que está jugando el Pele. Pele, Pele. Como los bolos, pero el rústico, ¿no? A ver. Ah, venga, ahora pruebo yo. Este, pues el de la herradura. ¿Cuál? La rayuela de la suerte. La rayuela de la suerte. ¿Y qué hay que hacer? A ver. Pues supongo que ponerla allí, ¿no? Fíjese, un juego bien barato. Ya tiene distancia prudencial. Sí. Es que esto entre aquí y así. Pero veo que usted, ¿cómo lo tira? Así. Ahora, ahora. Clavaban nuestros antepasados, nuestros abuelos y bisabuelos, un palo en el suelo, cogían herraduras ya viejas y ya los empleaban. ¿De dónde es usted? De Almudébar, que acompañó a mis hijos con los juegos adicionales, los llevan ellos. El de blanco. El de blanco. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Isabel? Daniel, de Unidad Móvil. Toda esta gente mayor que marchó de Aragón a otro territorio de España y ahora vuelven. Hay sitios que hay higirio, padre y abuelo. Entonces el abuelo le cuenta el nieto. Hemos hecho una competición de rana y luego haremos el tiro de barra aragonesa. ¡Bien, abuelo! Tienen que hacer siete puntos y medio, ¿eh? Que vayan a peso, ¿eh? Las tienen a peso. Por si te miras que te vea, muy bien. ¡Uy! ¿De dónde es usted? Yo de Barcelona y mi marido de Valtorres. Provincia de Zaragoza. Y le arrastra aquí al encuentro. Es que yo me considero catamaña. ¿Catamaña? ¿Catalano-aragonesas? Catamaña. ¿Catamaña? ¿Siete y medio? Y el caballero que ha hecho siete y medio, ¿dónde es? ¿De dónde es usted? Yo no, yo soy de Zaragoza. Pero al subir nos hemos junto con otro autobús en una parada. Nos hemos preguntado y han dicho que venían a Viesca. Digo, pues esta tarde me subo a Viesca también. Esta reunión de Aragones. ¿Lanzan lejos o no? Un poco flojuchos los hombres, pero bueno, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Los hombres tiran con la barra de siete kilos, doscientos cincuenta y siete gramos. Las mujeres, hemos traído con la de tres. Pues eso ya te lo diría. Tampoco. Es un deporte nuestro que hay que defenderlo, como todo el mundo defiende lo suyo. ¿Y por qué una barra? Era lo más accesible, que empleaban los barrones que empleaban para cantear la piedra. Y era lo que tenían de hierro que más pesaba. Para probarse la gente más fuerte de los pueblos, la rivalidad que había antes, ¿no? Ellos tiran hasta aquí, ¿tú hasta dónde has tirado? Bueno, yo he tirado poco. Me habré tirado sobre catorce metros. ¿Que no está mal? No. El equipo de Valencia. No, pero en este lado, María. Tenéis que estar en la cara al lado porque así tiene más fuerte, ¿vale? Vamos a dar el calado en Ares, me cago en la puta, lo vamos a dar todo. De aquí no nos hemos venido ni Dios. Se llama de Aragón y no sabe uno de lo que habla. ¿Eres aragonesa o descendiente? No, no, maña, pero maña. ¿Nacida dónde? En Zaragoza, la clínica del Pilar. Mejor, más maña posible. Pero acento no tienes casi. Que no tengo ni nada. La virgen del Pilar, ¿no? Que vive más Aragón desde la distancia. Sí, con más orgullo y más para sacarla para adelante. ¡Yo! 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 ¿Dónde son ustedes? De Teruel. ¿De Teruel y de qué casa? De Valencia. ¿De la casa de Valencia? ¿Habéis ganado a los de Alcalá de Henares? ¡Muy bien! ¡Enhorabuena! ¡Esta no puede ser! ¡Estas comen mucho! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hombres que somos más pequeñicas, que ellas son mucho más grandes. Pero bueno, hemos participado, no hemos pasado muy bien. Pero que pasa que ha durado muy poco esto, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Bien! Esto es una camisa negra, no es lo que tienes tú. Qué chulada. Se aprovechan para vender también cosas relacionadas con la Jota. Sí, allí en Barcelona, por ejemplo, no hay muchos sitios donde puedas encontrar esto. Y bueno, pues normalmente compras en Zaragoza o la cosés tú, copiando. Mira qué bonitas. Y este te pegaría, ¿eh? Pero tiene la Paula. Es muy pequeño este. ¿Esta? ¿De qué número? De siete u ocho. ¿Qué vendéis? Pues todo complementos del traje regional. Bueno, siempre se vende algún pantalón de alguien que se lo ha dejado, pero vamos, lo normal son cachirulos, medias, pañoletas, pendientes. A ver, este año hemos cambiado un poco el rollo. Antes se vendía más conjunto de plata que ahora, pero evidentemente la crisis puede... Se ha notado. Se ha notado bastante. Aquí empieza la movida antes de y después de terminar su actuación, la que le toca a cada uno. Tienes muchas muy majas, sí. Se vende mucho más que bien, que barato. ¿Cuánto cuestan? Estos pendientes, 15, 16 euros. Este por 15 se lo lleva la gente, ¿no? ¿Este vale 17, 20? Se los lleva, se los lleva como chocos. Todo el mundo quiere cambiar, pero quiere cambiar sin gastar demasiado. ¿Y del chico de las negras, del 40? ¿De ganchillo también? No, no, no. Este stand tiene mucho éxito aquí porque todo el mundo se viste. Todas las personas que están aquí posiblemente se vestirán una vez al año, por lo menos. Se ha llevado zapatillas todas las que es una bolsa, ¿eh? Sí, pero me ha dicho que no lleva un poco. Me dicen que es un poco grande. ¿Un poco grande? Esa me la ha puesto y me han dicho que es un poco pequeña. ¿Cuánto cuestan estos blusones, Maite? Son súper económicos y de oferta. Entonces los quitas de la tienda rápido a 39, 35. Para quien se ha dejado algo en casa. O sea que hay dos pistas. Sí, muchos, muchísimos, no te imaginas. Sí. Y hay gente que se va de aquí un estirado de arriba o abajo porque se ha dejado la maleta. ¿Podemos saber más o menos cuánto has vendido ya a estas horas? ¿Cuánta caja has hecho? ¿De dinero? No. ¿Más o menos? No. No. No, eso se queda para mí, pero bien, se vende bien, ¿eh? Maite, ¿quién es él? ¿En qué lugar se lo va a favor de ti? Él es, pues, ¿qué te voy a decir mi hermano? Somos el trío Calavera. Siempre estamos juntos, siempre, siempre. Hola, ¿cómo estamos? Sí, Pablo Ibañez Ibañez. El campeón de Aragón. Ganaste el premio extraordinario hace un par de años. Sí, en el 2011. ¿Y de dónde eres? Soy de Jericá, Castellón, aunque vivo en el puerto de Sagunto. Siendo del puerto de Sagunto, ¿cómo tienes ese acento maño? Pues será porque me junto mucho con esta, o no lo sé. No, que tienes más que yo. Mis primeras clases de Jota las recibí en Monreal. Siempre me han gustado mucho las costumbres aragonesas. Y es una cosa que se pegó, y ahí se pegó y ya no se va, y ahí lo tengo. ¿Te sientes más aragonés o valenciano? No, no, yo me siento aragonés. ¿Aragonés? Sí, sí, sí. Sí, sí, yo soy aragonés. A él el hecho de ser invidente no le impide venir aquí. Este, si le echa un cuenco a la cosa, si al final me la hago, ¿eh? Si no se engaña. Deja, deja, que estoy esperando que si me den la subvención me la vas a joder. Tú sabes qué humor tiene. Es una bendición estar con él, ¿eh? Porque aparte, ya no es la calidad profesional que tenía. Es que tiene una calidad humana alucinante. Y otra vez vuelvo a buscarte, dije que no te quería, dije que no te quería. Por fin buen tiempo, alegría y vendemos algo, es bonito también. ¿Se ha notado que han venido más de 2.000 personas el fin de semana? Sí, bien, bien, sí. ¿Buena caja esta tarde? Sí, no hemos parado. También por fin. ¿Cuánta caja, más o menos? No sé calcular. Sí. No, 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 no sé, no entiendo de eso. ¿1.000 euros? No, porque la caja hace mi mujer. ¿La mujer? ¿Dónde está la mujer? Es esta, esta, esta. ¿Cómo ha ido la caja? Bien. ¿Cuánto, 1.000 euros? No lo sé, estábamos preparados para mucho más. Sí. Y no porque no haya venido gente, sino por el tiempo. El tiempo. ¿Qué es lo que más ha pedido la gente? Caña, caña, caña. Hemos cambiado cuatro veces el barril, pues eso está bien. Y luego ya, bueno, veremos luego. ¿Y el barril cuántos litros de cerveza tiene? 50. O sea, más de 200 litros. Sí. ¿Cómo estamos? Muy bien, estamos perfectamente ahí tomando una cervecita. ¿De dónde son? De Zaragoza. Nosotros somos asidos de Viescas. Somos de Zaragoza, pero casi un poquico de Viescas también ya. Está lleno. Está lleno. Jotas, joteras. Nunca había visto tanto maño en Viescas. Hola, chicas. Ay, qué pedido, ¿vale? Una caña. Mira, mira, has visto, has visto. Toda la tarde así, chicas majas, cerveza, guau. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Holanda. Hola. Saludo a la familia de Pedrola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Venimos de parte de Mollet. ¿Y tenéis familia en Pedrola? Sí, mi cuñado. Yo soy hijo de padres aragoneses. Hijo de padres aragoneses que viven... Vivimos en fin. Esto es muy complicado, ¿eh? Aquí hay unas relaciones... Mi padre es de Gelsa, mi madre es de Aviza. Se fueron a vivir a Rubí. La hicimos nosotros. Y mi hermano hace cinco años que se vino a vivir a Pedrola. O sea, es la vuelta a casa. Exactamente, exactamente. Yo me siento un aragones más. ¿Sí? Sí, sí, porque he vivido desde pequeño, he vivido... Mis padres me han encontrado la cultura. Al final, te quedé, te quedé. ¿Te sientes más aragones o catalán? Me quedas esa pregunta. Te creo que volver a la casa. Es una pregunta complicada. Esto solo se ve en Aragón. Yo me siento aragones, me siento aragones, sí. ¿Tú eres amigo catalán? Sí. Yo me amaba mucho la cultura aragonesa y arte arte, ¿eh? Esto es una pasada. Nosotros somos madrileños, no tenemos raíces aragonesas. Ahora estamos en la casa de Aragón de Tres Cantos. Ahora tenemos una gran familia aragonesa, de la cual formamos parte. Yo bailo jotas con ellos. Y bueno, la verdad es que me siento muy orgullosa. Nos acogen con mucho cariño y yo me siento muy a gusto entre mi gran familia aragonesa. Muchas gracias. Pasadlo bien. Hasta luego. Buenas tardes o noches ya. Buenas tardes. Hombre, tardes no. ¿Tardes? ¿Qué hora es? Hasta que sea de noche. ¿Las 8 y 10? Las 8 y 10. Hasta cenar no nos queda rato. Queda rato todavía. Tenemos que actuar y... ¿A qué hora actúan? Como a las 10. Yo soy de Alcoriza pero vivo hace muchos años, muchos años. Casi 50 años en Barcelona. Porque me casaría allí en el pueblo, había poco. ¿Mina o tejería? Hacer tochos. ¿Tochos? ¿Qué son tochos? Ladrillo. Y aquí donde se cambian, duermen también. Mira, mucha gente, sí. Los jóvenes. Aquí vienen los jóvenes porque si venimos las mayores, no nos podemos levantar y entonces tenemos que pedir auxilio a medianoche. ¿Aquí dormís vosotras? No, la joven ella. Ella. ¿Dónde te toca a ti? Aquí. Donde está todo hecho polvo. ¿Dónde está todo eso? ¿Esa almohada te has traído? Pues sí. Tiene tela, ¿no? La almohada. Almohada normal. Bueno, normal. Es que también el autocar y todo. Para el autocar ha venido bien, ¿no? Sí. Soy de Barcelona pero de segunda generación soy manchega. En Barcelona siempre es flamenco o baile moderno entonces pues la jota es algo que se debe recuperar. Buenas. ¿Cómo estamos? De puto Madrid. ¿Sí? Sí. ¿O como se diga? Como se diga. Aquí a ver si nos cambiamos, ¿no? ¿De dónde es usted? Yo de Esplugas. ¿De Esplugas de Llobregat? De Llobregat. Pues nacido en Ejulbe. ¿Ejulbe? En Ejulbe. Buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y cómo acaba en Esplugas? Pues la crisis que había en aquellos pueblos. ¿También había crisis entonces? También. Ay, yo soy catalana. ¿Catalana? ¿Y qué hace vestida de jotera? Porque me enamoré de un maño y estuve casada con un maño 46 años. Tengo seis años de cestecar y sigo yendo a su pueblo, a Lloza, provincia de Teruel, al Bajo Aragón. ¿Ya falleció su marido? Sí, hace diez años. Y voy todos los años, quince días, a preparar que la familia vienen. Y son catalanes, ¿eh? Sí, pero es que adoran, adoran a Aragón. 85, ¿no? 84. 84, muy bien llevados. Que te vete el culo, Antonio, que te está viendo el culo. Y a mí la barriga. ¿Qué tiene un maño para que le enamore a una catalana? Hombre, lo tenía todo. ¿Sí? Sí, desde guapo, conquistador y un maño que te decía, te quiero, la mar de Majo. Y yo le decía, me tienes rendida, hijo mío. Les cantaba la jota. Y el abuelo me decía, Conchita, cántale una jota a la abuela, que le gusta cómo cantas. Y yo le decía, me cago en la piel. Una catalana tiene que venir a cantarle a usted. Pero con gusto le cantaba. Y sigo cantando. Mientras la voz no me falle, yo he de llevar por el mundo nuestra jota de Aragón. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola! Creo que voy a tener que echar a correr, ¿eh? ¿Tenís que actuar ahora? Sí, en media hora ya. Hombre, esperarnos un momento, ¿no? ¡Conectado! ¡Fuera del racón, fuera del racón! A ver por qué, a ver por qué grupo va. ¿Quién baila con quién? Yo bailo con... Mi amor, mi amor. ¿Sí? Mi amor. ¿Pero si es pareja o no? No, de baile. Solo de baile, ¿eh? Bueno, porque no quiere nada. No quiere nada contigo, ¿no? Eso, qué mentiroso eres. Lo que pasa es que tiene hijos y yo, mira, yo. ¿Y tu marido está por aquí o no? No, mi marido está con mis hijas en Barcelona. ¿En vosotros pareja, no? Pareja, pareja. Pareja en todo. En todo. La jota nos unió. La jota nos unió. ¿No? ¿Vos joceros o no? Sí, cantan, bailan. Ya estamos. Ya hemos llegado, ¿eh? Me voy a sentar. Toma, aroa. Muy bien, aroa. Toma. ¿Hay nervios? Muchos. Yo sí, mucho. Muchísimas, muchísimas. La concentración me pone histérica siempre. ¿Por qué? No sé, no sé por qué, pero me pongo histérica. Es el único festival al año que me pone muy nervioso. Te ve como en más centros, hay mucha gente que conocemos y entonces es como que el empaque tiene que ser... No puedes hacerlo mal hoy. No, no, no podemos fallar. ¿Quién está ahora cantando? Pues mira, yo a esta chica la conozco. Lo que pasa es que ahora mismo no sé a qué centro pertenece. Ah, mira, Santa Coloma de Gramanet. Soraya se llama, canta muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y hay piques aquí o no? Bueno, no. Además, bueno, ahí. Lo que pasa es que todos se combinan, ¿eh? Nuestros cantadores van muchas veces a cantar en otros centros y vienen de otros centros a cantar aquí. No se pone nerviosa con tanto público. En absoluto. Me pongo más nerviosa cuando ensayo. ¿Sí? Pues eso es raro. Sí, sí, sí. Cuando estoy aquí, estoy a mis anchas. Recuerdo, pues, de dónde viene mi marido, de dónde he estado yo, que me enganché en Aragón para no soltarlo hasta que muera. ¿Se acuerda de su marido también? Hombre, el amor de mi vida. Pero se acuerda con una sonrisa, que eso es lo bonito. Es que siempre he tenido la sonrisa en los lados. Guapa no, pero resultona. Te vemos emocionada. ¿Y eso? Por actuar. Porque las piezas que llevamos, pues, siempre te llevan a tus orígenes, que es Aragón. Entonces, como dice la letra, pues, que somos de Bilbao, pero que nunca nos olvidamos de Aragón. Primero a los cantadores, ¿vale? Venga. El centro aragonés de Terraza. ¡Fue! ¡Arriba, esplugues! ¡Arriba, esplugues! ¿Cuánto, poquico, metidico? ¿Aquí? Pero tiraron más para allá, porque si no... ¡No levantes tanto el vuelo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ohhh! ¡No! 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 El anuncamiento, yo creo que la misma la prensa... ¡Venga, no estáis! ¡Aquí, eh! ¡Esto! Estamos aquí despertando a toda la gente del pueblo y eso haciendo diana. ¿Pero qué hacen ustedes ya bailando hasta ahora de la mañana, 8 y cuarto? Pues que estamos contentos. ¿A ustedes les ha despertado la chanaga o ya estaban despiertos de antes? Ya llevábamos dos horicas despiertos. ¿Y cuánto han dormido? Bueno, pues cuatro horicas. Pertenecemos a la casa de Aragón de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona. Muy bien, muy bien. Ayer muy bien. Solo sobraba el aire. Pero hoy tiene pinta de hacer buen tiempo, está todo despejado, ¿no? Sí que es verdad. No, no, la moza real. La real moza, por nuestra casa, por votación popular, no a dedo. Yo soy de un pueblo de Zaragoza que se llama Tozos. Yo soy poeta. Caminando, caminando, aquí paro y allá arranco. Y antes de darme cuenta, llego al navallico blanco. En el navallico blanco ya no me puedo parar. He de seguir caminando y llegar al Romera. Vamos a despertar al alcalde. Buenos días, Fernando. Buenos días. Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Viescas. Nos encargamos entre todos un poco de todo. Lo que pasa es que entre la Federación de Casas y el Ayuntamiento intentamos coordinar todo lo que hay que hacer. ¿Habéis parado aquí para despertar al alcalde? Sí, bueno, un pequeño detalle que quería tener con mi compañero. ¿Él lo sabía? No, no lo sabía, pero seguro que lo toma muy bien y bueno, no pasa nada. Estamos de fiesta y nos dirigiremos a la Plaza de las Heras, de donde salen todas las casas con sus estandartes, hacia la misa que es a las 10. ¡Arranquen y cansamos todos! ¡Venga, vengan! ¡Presidente, corre! Preparados para la ofrenda. Casi siempre hemos tenido un ramo tradicional de flores y tal, y este año hemos decidido hacer una cestita. Eso es típico de Lleida porque es zona de fruta. Ahora es un fin de semana que voy a ir a vivir, ya que se me emociona. Esto es coca de cristal, que es típica de ahí de Sabadell. ¿Es alguno hijo tuyo? Este. Este guapo. Espera, mira cómo me he puesto los dedos. ¡Uy! Esto es el corpus, la comunión se está celebrada, y ahora iremos a la plaza a hacer la misa. ¿La habéis vestido de comunión para participar en el acto? Sí, claro, sí, sí. Aquí, aquí, debatí. Mollerusa, 42 en total. Sí. Lleida, Lleida, ven. Vale, aquí. A ver, espera. ¿Qué tal se llevan entre ustedes? Que veo que están juntos para... Hombre, mira, si no llegamos bien, que me le quería llevar el vino. Y no ha querido. ¿Pero el vino de quién es? De Albacete. Pero yo le he puesto el queso. Ponemos el queso y el pancito, y ellos ponen el vino y ya está. Esta es una ocasión especial, mostrar lo que echamos de menos a Aragón y lo que ayudamos a Aragón desde otras provincias de España y de... Os ponéis, por favor, en la comitiva ya. Buenos días. ¿Cómo es usted? Encantado, ¿eh? No, no también como algunos que están aquí. Ministro general, ahorita la vena, la cola. Somos los que más lejos, porque tenemos mil y pico kilómetros. Claro, ese esfuerzo económico, que hay que hacerlo, merece la pena, no por venir aquí. Siempre, siempre se goza mucho el ver, sobre todo, ver a todos los componentes de todas las casas y que estamos muy unidos todos. Espera, que os meto cuatro vueltas aquí. Os doy un panteo. Cuidao, cuidado, cuidado. Cuidao, cuidado. Esta bandera es la del pueblo, entonces se los emplea para romerías y para fiestas populares. Pues oye, qué bien. Emociona, emociona poder... Por supuesto. No lo sé lo que pesa, créeme. ¡Pero se maneja! Centro Aragonés de Alperías del Niño Perdido. De la Casa de Aragón de Tres Cantos. De Tres Cantos. Preparadas ya para participar en la misa aragonesa, cantando ni más ni menos. ¿Están nerviosas ahora mismo? Un poquito. Gracias. Es muy emocionante, se vive como aragonesa. Voy a ir a sonar corazón y esto... Vamos, un abrazo para todos. A disfrutar. Gracias. Costa del Sol de Fuengirola. Málaga. Enfrente del Ayuntamiento a mi izquierda. Va a empezar la misa aragonesa dentro de poco tiempo. ¿Tenéis buen sitio? Sí. Muy bien. ¿Sí? Está muy bien la experiencia. Me fui a vivir a Madrid a principios de año y fui a la Casa de Aragón y a bailar y mira, aquí estamos. ¿Cuánto tiempo llevas allí en Madrid viviendo? También están presentes todos los años. ¿Año y medio? En esta reunión a la cabeza de su presidente, acompañado de dos... ¿Este sitio lo tenía reservado porque ha cogido buen sitio? No, ha sido de por casualidad. ¿Ya va a empezar la misa aragonesa? Sí, sí, sí. Mantenemos silencio. Vale. A disfrutarla, ¿vale? Virgen del Pilar, hoy desde esta plaza del Ayuntamiento de Villescas os pedimos vuestra protección. ¿Nervios? No, un poquillo, por quedar bien con la gente y el público siempre. ¿Tú que tienes experiencia en estos momentos previos que hay más nervios, más emoción? No, es alegría, es vestuar, pasarlo bien. Nos toca. ¡Suerte! ¡Por parejas! ¡Vale, chica primero! ¡Vamos! Pedro, ¿me puedes explicar esto? O sea, las nuevas tecnologías en el mundo de la jota. Aurelio, ¿de la casa de? Tarragona. Tarragona. ¿Preparados para salir? Sí, sí, pues preparados ya. Corta de la camisa, más o menos con chorreras o sin chorreras según. Lleva el chaleco y con la faja, con el calzón y con el pantalón corto. Y cada casa, pues, cada uno se viste a su gusto. ¿Y uno qué siente cuando ya está vestido y está preparado para...? Pues sientes la emoción, la nostalgia de la tierra, porque estamos en Cataluña y eso, pues, no se nos olvida nunca. ¿Nunca? ¿Cuántos años hay en Cataluña? Yo 50. 50 años ya, pero el sentimiento, ¿no? Ahí lo llevamos. A disfrutar, ¿eh? Yo soy de Moyuela, Zaragoza. Que quede claro, Moyuela. Claro. Yo llevo un traje, pues, más o menos, pues, de un poquito de gala de vestir, ¿eh? Y como voy a cantar, pues, me he puesto bien guapa para poder estar para delante. Y ahora voy a poner el mantón, ¿eh? Que también es muy majo. Llevamos enaguas, llevamos can-can, llevamos los calcetines y no te enseño más. A lo mejor 20 minutos. Ah, pero si es que ya... Como yo y todo, ¿eh? En Aragona tenemos una colonia de maños que también nos agrupamos y tenemos una buena relación y guardamos las costumbres de nuestra tierra. Venga, ahora. Venga, ahora. Venga, viva Aragón. Vamos a poder disfrutar. Vosotros lo que hacéis es cortar estas entradas. Cortar el tráfico para que no tenga ningún problema y pueda salir con toda normalidad. ¿Cuántos estáis de protección civil? Nueve, aquí nueve. ¿En cuanto al tráfico, bien todo controlado? Sí, sí, sobre todo sin ningún problema. Esperad, esperad, que bebe. ¿Y vivir la fiesta, poco? No te da tiempo de acercarte allí un rato. Nosotros nada en absoluto. Perdón. ¿Cruroja también está? Cruroja estará en la plaza. ¿Es buen síntoma que los de la Cruz Roja estéis aquí tranquilos? Eso es lo mejor para todos. ¿Cuántos estáis de Cruz Roja? Pues en estos momentos estamos cinco, somos voluntarios. Yo, por ejemplo, soy ganadero. Entonces, si mi ganadería me permite estar aquí, puedo estar aquí. Si no me permite estar, si surge alguna cosa, pues hay que salir zumbando. ¿Qué impacto podría tener este evento en la población de Viescas? Residimos, no llegaremos a mil. Y bueno, el impacto importante, importante, no cabe la menor duda, date cuenta que es mucha gente la que ha acudido, son 2.100 personas de las casas inscritos, pero hay acompañantes, gente que ha acudido en coches particulares. La estimación aproximada que la propia federación hace de la repercusión en las localidades donde se hace, ronda el medio millón de euros. ¿Medio millón de euros? Sí, 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 va alrededor de esas cantidades. Entonces, organizar actividades en fechas que no hay mucha afluencia y que nuestros comercios, nuestros bares, nuestros restaurantes tengan vida, que al final nuestros vecinos viven de eso. Últimamente estábamos un poco tranquilos aquí en Viescas. Si que lo iba a comprar entero, ese trozo, o es una barbaridad. Este es de oveja tierno, 265. Oye, va bien la caja, ¿eh? ¿Eh? ¿De cuál momento? ¿Qué venden aquí? Dos CDs. CDs. Uno de nuestro director, aquí presente. Buenas. Y otro del grupo. ¿Tienen su propia discografía y todo? Sí, señor. Vaya nivel, ¿no? Hombre. 1, 12, 2, 20. Señora, ¿qué pasa? ¿Que regalan el pan hoy o qué? Que hay tanta cola. Sí, mire. ¿Dónde está la cámara aquí? Es que no veía. Yo por detrás no veía. Es que el pan es muy bueno. Lo probamos ayer, porque nosotros ya vinimos ayer. Compramos pan. Entonces ahora venimos para llevarnos. ¿Qué pasa? ¿Ahora tres cuartos? 700. ¿Cuánto? ¿La docena? ¿Le he preso la docena? Vale. Oye, ¿se nota lo del encuentro en el negocio? Está entrando más gente, ¿no? Es temporada muy baja en Viescas, ¿eh? 9. ¿Sabes qué pasa? Que la gente sí que valora mucho, porque vienen de capitales, y lo que es panadería, panadería artesana, ahora es muy difícil de encontrar. Y entonces llegan a Viescas y... Aprovechan. Sí. Un dobladillo de canelita. ¿Qué más a mí? ¿Otra? ¿Dónde? Que tienes más gente ahora. Ahora, muy bien, muy contento. Mucho mejor, mucho mejor que otros, debido a que este invierno fue un invierno muy duro. Pero bueno, tendría que... Este fin de semana tenía que durar un mes. Este es de ferro. ¿Y tú? De Vivo. Es un... ¡Oh, es Vivo Certas! ¡Ay, ay, ay! ¿Con un blanco? Buenos días, Ramón. Buenos días. Propietario de este hotel, al que supongo que le irá bien este fin de semana. Siempre es bueno por eso, porque atrae a la gente, y es lo que hay que hacer en estos tiempos que corren. ¿Cuánta ocupación tiene este fin de semana? A 100%, por suerte, este fin de semana, por suerte. Si no hubiera habido este acto, por desgracia, fin de mes, hubiera estado con una ocupación de un 5%. 11,10. Esta es muy buena, ¿eh? De frutas secas. De frutas secas. ¿Me pones 5? ¿Es de 5? ¿Qué hay allí, pues? Pues una comida. Bueno, algo. Allí nos reunimos con todos los centros. ¡Adiós! ¡Un beso grande a la pilaneta! ¡Ya estamos aquí! Hola, Sergio. Buenas. Es paella de carne, ¿vale? Y lleva 80 kilos de costilla, 60 kilos de pollo, 20 de conejo, 60 litros de tomate frito y pimiento rojo. Y de arroz hemos echado 240 kilos, a 2.400 personas. Hemos el trailer y después llevamos los camiones. Van todos con frío, con todo el postre y todo montado en el frío. Claro, os contratan, traéis toda la materia prima, la preparáis aquí y a servir. Así es. ¿Hola? ¿Se puede? Sí, buena. ¿Carlos está por aquí? Vale, gracias. ¿Encargado de todo esto? De todo el postre, sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, no, cuando estamos acostumbrados. ¿Cuántas personas caben aquí? 2.100. ¿Cómo se organiza todo esto desde el punto de vista de la empresa que sirve la comida? Pues venimos un día antes, montamos todo, la logística, la mesa y sillas y al día siguiente venimos 42 personas y ya montamos los cubiertos 15 horas. 15 horas de trabajo. ¿En Andorra y volver? 15 horas. Aquellos chicos de allí son los que sirven la... ...sera. Y ya está empezando a entrar la gente, un poco, ¿ahora qué piensas? Madre la que se me avecina. Hemos calculado, digamos, desde 2007 haciendo solo, ya tenemos pillado por la mano. ¿Y os contratan siempre a vosotros? Desde 2007 sí. La paella está hecha, ¿qué hay de segundo y luego? Luego hay carrilleras, con seticas y luego tarta y café. Esto parece que estamos esperando a famosos en un aeropuerto para indicarles y todo, ¿no? Es que esto es lo que pasa. Paralelo a la segunda semana, la fiesta final es la comida. Y después, cuando vas a pasar, la vuelta a casa. ¿Te vas a sacar en la tele? ¿No sabes dónde tiene que ir a comer? Vamos a buscarla. Pero si yo tengo que ir con mi directora. Vamos a seguirla. Mira, es esta. Por aquí te encierra. De aquí para abajo. ¿Qué te vas a quedar todo ratico conmigo, hijo? Venimos de Blanes, de la agrupación artística aragonesa de Blanes. ¡Eh, eh! Que voy a salir en Aragón. Para allá, mírala. ¿A qué? Que tengo que ir ahí a cantar un día. Pero ahí a comer. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, y sus platicos! A plato por segundo sale casi aquí. Así va a parar con el mejor de la empresa, el especialista. Nueve por bandeja lleva. ¿Cómo va el pulso? ¿A qué sitio tienes que llevar? ¿Dónde? En la segunda mesa y a ver cómo... ¡A ver! Os ovacionan porque traéis la comida, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, va! También está en su punto de temperatura. Sí. Muy bueno. En la casa de Bilbao de Aragón necesitábamos juventud porque, como puedes ver, ya todos somos jubilados. 50 personas esta mesa de aquí, ¿no? Ahí hay dos, hay una. No soy aragonesa, ¿eh? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Bilbao. Pues mira, es que el centro aragones de Bilbao está cerquita de mi casa. Empecé a tomar un vinillo que ya sabes que los de Bilbao el vino nos va y empecé a encontrar amigos y ahí me quedé. ¡Ale, chicos! ¿Qué tal, Antonio? Bien. Yo cuando vengo aquí me cuesta olvidarlo luego. Aragón vengo todos los años porque yo vengo a todas las excursiones estas. Mi pueblo hace unos 5 años que no he estado aquí. ¿Y ahora cómo se siente en casa? Bien. Mira, te digo de verdad. Yo me siento muy bien en Euskadi. Me ha tratado esa tierra divinamente. No he hecho un polverín porque no lo he hecho, pero vivo decentemente y que es válido eso, ¿no? Toulouse y Lleida... Luchando por Aragón, venga. Hemos tenido contacto casi, yo creo, con el 90% de todas las casas de Aragón. Cada año traemos una casa de Aragón a Toulouse. En Francia somos la única con Andorra. No tenemos gente joven para poder que cante y abre la jota, entonces ya, algunos ya están viniendo. Llevo muchos años, aunque el acento no se me ha quedado francés. Pero ¿quién le va a quitar el acento a uno de Huesqueta? Venimos mucho, venimos a ver los nietos, una hija... Los nietos tiran, ¿no? Y los nietos mucho, lo que más. Dan unos abrazos que para quién. ¿Van en autobús hacia Toulouse ya? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo tienen de viaje? Cinco horas. Un matrimonio que se queda para visitar la zona. Saludo a todos los aragoneses de España, a todos. Un abrazo muy grande. Se me emociona. Ya vuelven a casa. Sí, sí, sí. ¿Con qué sensación? ¿Cómo se encuentran? ¿Tristes, contentas? Claro. Muy claro, contentas. ¿Han comido bien? Mucho. ¿Cuánto tiempo tienen de viaje para casa? Pero cóntese en la anchota. Dos horas y media. ¿Dos horas y media? Todos andará. Ana, te he visto diciendo adiós muy emocionada. ¿Se va algún familiar tuyo en el autobús? Bueno, se van todos ellos. Hasta que por tiempo estábamos juntos y yo me tuve que venir a Zaragoza y he tenido que dejar la casa de Aragón de Blanes que fue una de las que ayudó a juntarse. Hemos cantado juntos y hemos también actuado aquí en el encuentro. Los amigos se van y te quedas triste. ¿Con qué te quedas? ¿Qué imagen? Ahora mismo te viene a la cabeza. Yo me quedo con el espíritu. Vamos fuera, trabajamos fuera, pero el alma se nos queda en Aragón. Y esta oportunidad de volvernos a encontrar, de cantar a las hojitas, de cantar nuestros cantos, de bailar nuestros bailes, no sé, es que no se puede explicar. Yo no lo puedo explicar mejor. ¡Viva Aragón! Hasta otra. Cuidarsos y mucha salud, para los dos. ¡Venga! Y de recuerdos en alma cuando la copa se oye ¡Buen viaje! Bueno, te dejo esto, ¿vale? Que me voy a cambiar.